Vale, pues tenemos esta chica que se llama Orvalology Aquí esta chica pues tiene una colección de modernos Sinceramente, bastante, bastante tocha, eh Y muy otaka Esta chica huele a vinagre Es vinagre Pero mirad que guapo lo tiene, tío Lo tiene muy guapo Yo creo que fuera de coña es una de las colecciones más limpias que han pasado por el canal A lo mejor, evidentemente Aquí hay que tener en cuenta una cosa Aquí, evidentemente, hay que tener en cuenta una cosa Y es, tiene muy pocos títulos ¿Cuántos títulos habrá aquí? 300, 400 títulos Aproxima, por decirte una cosa, ¿vale? O sea, aproximadamente 300, 400 títulos at best Claro, no es lo mismo No es lo mismo tener ahí 400 títulos Que tener, eh, 2500 Y además cada uno de su padre y de su madre Claro, evidentemente Valoramos limpieza Eso es a lo que voy La chica, sinceramente, tiene Muy cuidada La organización La limpieza Etcétera La tiene muy, muy, muy cuidada Me queda Me parece que queda Muy guapo como lo tiene Aparte Las figuras otakas Es de gente Es de gente que Pero claro Están muy guapas O sea Te quiero decir Estas no son figuras otakas Imagino que de 20 pavetes O de 35 pavetes O 50 pavetes Yo creo que estamos hablando De un poquito más De un poquito más De alegría de vivir Un poquito más De alegría de vivir Yo creo que cada figurita Pues estará un poquito más caro Un poquito, un poquito más caro Y luego ya pues tiene ahí un pequeño Como rinconcito de los celdas Esta figura es de Odin Sphere No, de Xenoblade Chronicles 3 Perdón O del 2 ¿Del 2 o del 3? No, ¿es del 1? Es del 1 Es del 1 Es la piba del 1, ¿no? Hostia, se me ha ido ahí la olla ¡Ay, qué bonita es esta! Esta caja de Zelda The Link Between Worlds Eso no, 1 Vale, gracias a eso Esta consola del Zelda 1, tío Qué fresca, tío Qué fresca, tío Qué guapa Y la tiene en muy buen estado Lástima el puto puntazo aquí que tiene Aparte parece sin abrir, tío El puntazo que tiene aquí de los pulpos, tío Que es que... Qué destrozo, tío Qué mal cuidada las cosas, tío Ah, no, no Si tiene aquí la consola, tú Nada, nada, nada Nada, no le he dicho nada Pero ahora tiene perfecta la piba, ¿eh? Sí, es full otaka Es mega otaka ¡Oh! Tiene los pins de pinbox A ver, esto es muy... Esto es omega friki Pinbox Que hace unos pins que flipa Yo tengo varios... Bueno, varios no Tengo uno que es suyo Que son carísimos Porque están súper bien hechos Pinbox... Esto solo lo ha sacado de cosas de Falcon Es decir, Is Y... Is y The Legend of Heroes Ahora están sacando más Camisetas de otras franquicias y tal Como que se están expandiendo un poquito Siempre en territorio otaku Seamos honestos Y los pins son muy caros Y... Y... Y muy bonitos, tío Ahí tenemos Nendoroid De estos de... También de... De Trace of... Colestino... No, de Trace of In The Sky Y de alguna... De alguno más Porque no los conozco todos El gato osidoso este horrible Que no... No, no Y ahí están las coleccionistas De The Legend of Heroes Que están muy guapas, tío Muy anime Muy otaku Muy, 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 muy otaku Pero están muy guapas, tío Están francamente guapas Estas ediciones coleccionistas No son del todo caras Ya es verdad que aquí en España Te pueden costar del orden De 100 pavazos la unidad Pero si vives en Reino Unido Que es de donde creo que es esta chica Ahí te están costando De 70 a 80 pavos Entonces, claro Imaginaos, tío Unas ediciones Yo... Bueno, no voy a pararlo Imaginaos, tío Unas ediciones Le hago... Sí, le hago raid Venga, va Imaginaos unas ediciones, tío Tan cuidadas como estas A 80 pavos aquí en España Es que no Yo me vuelvo loco, tío Es que estamos... Esa chica es de USA Ah, bueno Pero entonces el precio Es más o menos el mismo, ¿no? Mr. Baby J Creo que está en 80 dólares, ¿no? Sí, vale Está en USA por el código de región Tienes tú toda la razón del mundo Vale, pues Lo mismo Pero en estadounidense O sea Lo mismo Pero en estadounidense ¿Vale? Está muy guapo, tío Estas cosas La putada nuestra Es vivir en España En Europa En Europa continental Que es una putada Porque nos pegan Unas clavadas de aduanas Que no son ni medio normales Yo la última que compré De Legend of Heroes Que no sé cuál fue Ahora me lo dirá Choco Maximus Que creo que está Ahora topísimo con ellos Me costó 110 euros, tío Una cosa que debería De costar 80, tío Es que es un puto canto Es un puto canteo, tío Los palos que mete aduanas Siempre, tío Pero Es lo que hay, tío Y es que A ver si se empieza a normalizar ya A traer estas cosas a Europa Porque que se queden reunidos A mí me ofende Y es que lo siento mucho Sé que es el país Más grande de Europa En el sentido de videojuegos Y demás Aunque creo que Alemania Ya por fin O casi la ha superado Pero es que sí Es una putada, tío Es que sí es una putada Yo lo siento Ya lo dormí Aquí estoy siendo totalmente egoísta Y tal Pero es que es una putada, tío Es que es una putada Y estas coleccionistas Además son chiquititas, tío Son, sí Muy pequeñitas Muy cookies Pero tienen mazo de mierdas Pues lo comprimen todo Ahí a Cholón Está mazo de guapas, tío Recomiendo muchísimo Esas ediciones coleccionistas No quiero quedar FOMO Es que simplemente lo creo así Esta edición del Fire Emblem Casi la pillaba, tío Es del primer Fire Emblem El de Famicom Que con el 30 o 40 aniversario Yo no recuerdo Cual de los dos Por el 30 o 40 aniversario Se quedó en esta edición Que como veis Tiene un cartucho De Nes transparente Tiene un libro de arte Grandísimo Y buenísimo Lo que pasa es que eran Carísimos, tío O sea Eran Carísimos, tío Y se quedó en exclusiva En Estados Unidos, ¿vale? Yo este casi lo traigo Está muy guapo Y la Y su portada de Fire Emblem Three Houses En estadounidense Están mejor, ¿eh? Están mejor que las europeas Muy guapas, tío Muy guapas Y de hecho Tenemos dos personajes De Fire Emblem El de La de Three Houses Y la del de GameCube Que está Que están muy guapas Muy, muy, muy guapas Esta es de Lynn Del Fire Emblem De Game Boy Advance Uno de mis personajes favoritos De Fire Emblem Y tenía la personalidad Probablemente de una patata holandesa Terrible Pero me encantaba De lo bien animado Que estaba en Game Boy Advance Y mirad, tío Qué fresco, ¿eh? Qué fresco Aparte la piel lo tiene muy bien grabado Muy buena calidad, tío Qué fresco, tío Qué guapo Fire Emblem Fade La edición especial Muy rara también en Estados Unidos Por cierto Que esa edición Ya sabéis que aquí en Europa Sigo pensando Que es una de las ediciones Más infravaloradas Desde el punto de vista económico Que existen Porque es muy raro Tiene un juego Que es exclusivo De esa edición física Y aquí No sé Económicamente quiero decir No hay demanda No es por economía Sino es porque no hay demanda Porque a la peña No le importa Qué guapos Los libros estos, tú No sé de qué van O sea, pueden ir De rabos voladores Penetrando mi boca Pero qué guapos Están los lomos Qué guapos, tú Ah, es Es de K-Pop O no Es de K-Pop, ¿no? O sea, o de Japanese Pop O una movida por el estilo ¡Oh! La coleccionista de Ori de Switch ¡Ay, papá! Como me arrepiento De no haberla pillado, tío Pero como tengo las dos, tío O sea, pero como tengo las dos De Xbox Las originales, tío Pero míralo, tío Qué preciosidad La lata Creo que para mí Es top 10 De latas del mundo, tío O sea, mirar, tío O sea, mirar Aparte lo tiene presentado Precioso la piba, tío O sea, lo tiene presentado Perfecto la piba O sea, perfecto la piba Si la piba fuera lesbiana Me hacía cambio de sexo Pero tal cual Es waifu material O sea, es waifu material O sea, te quiero decir Te puede chupar los pies Mientras estás viendo Hokuto no Ken O sea, es tal cual, tío ¡Oh, Dios mío! A mí Ori, además Es uno de mis juegos favoritos De la generación pasada Me pareció brutal, tío Me encantó el juego Tanto el uno como el dos Por cierto Esto se ha dado todo ya Ah, claro Es que solo dura dos horas Y llevamos dos horas y media Cada vez los streams duran más Métela de Xbox No, es que no quiero, tío Y esta edición de Switch Costó una pasta ¿Cuánto costó esta edición, chavales? ¿200 pavos? Por ahí costaba Es que valía un... Es que la que traía esta lata Mira, y está diciendo colgadito No es la de Switch No sé cuál era Pero mira, una edición de estas Que traía la lata Valía 200 pavazos O sea, 200 pavazos Estaba como la normal Y luego estaba la... La... La tocha ¿Sabes? La tocha que era la que molaba O sea, que era la que molaba O sea, mira, está diciendo Eh... 180 a 150 Y pone colgadito del puerto 250 con las aduanas Es que claro Es que claro Y me quejo yo Del mando de la Playstation 5 ese Que vale 250 euros, tú Es que era una pasta Pero mira qué preciosidad, tío Es que es Omega Cookie, tío Omega Cookie ¡Uh! La lata de Final Fantasy VII Remake Qué bonita, tío ¡Es coleccionista de latas! ¡Dios! Silvia Y madre mía Ojalá esta chica tenga Tinder Si es de Switch ¿Es de Switch? ¡Uf! Mira el precio, tú Mira el precio, tú ¡Uuuh! 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 No thanks Ah, eran 150 Con aduanas Pues... Claro, claro Sí, serían unos 180 Más los gastos Sí, es que son 200, tú Es que son 200, tú Que son prácticamente 200 pavos Es que es muy caro, tío Pero es muy bonita ¡Uuuh! Todas las cajas grandes De 3DS Distribución Aldous, tú ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Sobre todo este 7 Dragon Que no es caro en Estados Unidos Que además son alrededor de 100 euros La versión europea ya sabéis Que puede llegar a costar 150 o 200 pavazos Estos dos Que son... Ahora mismo no recuerdo los nombres Este de aquí Alliance Alive Es muy bueno Muy, muy de corte Muy de corte Clásico Si os gustan los juegos de Super Nintendo NES Esas generaciones y tal Y queréis recordar un juego De esa época tal Alliance Alive Os va a carritear Que flipas Es muy bueno el juego Muy corto Pero a machete de clásico Y está muy guapo, tío No es porque sea por turnos y tal No, no, es porque Es que respira 90 O sea, respira años 90 A unos niveles que son legendarios Críptico también el juego, eh Radiant Historia Probablemente uno de los mejores juegos de DS ¡Qué guapa, tío! ¡Qué guapa, tío! Y mira, aquí Pequeña colección de DS Con juegos, aparte, todos Omega Otakos The World Set With You Magical Strategy Que es malísimo Valkyrie Profile Final Fantasy Tactics Fire Emblem The Legend of Zelda Los dos Y luego tiene aquí Los Profesor Lighton Nada, tiene una colección Bastante cuqui, eh Bastante, bastante cuca, eh Alliance Alive Es parecido a los romans sin saga Son más duro que polla en culo A mí no me pareció duro, eh Choco A mí me pareció críptico Pero duro no Pero es clásico O sea, en ese En el medio del puente Nos encontramos y nos besamos Muchas gracias a Zero Neku Por esos 14 mesazos Su polpito ¡Ah! 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 Que la colección continúa Muchas gracias, tío Por esos 14 meses, tío Gracias a tus últimos vídeos De YouTube, ingenio Cada vez más a mejor Pues ya, dale, Dios Pero bueno, no pasa nada El caso es Eh... ¡Oh, shit! ¿Eh? ¡Oh, shit! ¿Eh? Tiene juegos repetidos, eh Porque aquí tiene el Seven Dragon A lo mejor lo ha sacado de la caja Ahí tiene la caja de display abajo Y aquí tiene el juego y tal Loz of Mana El Cea 3 Mira, el Cea 3 El Curtain Call con caja, tío Complicado de encontrar, eh Luego tenemos los Devil Survivor Todos los Shin Megami de N6 Todos los juegos de Aldous Tiene, tío Perdón No he podido darle al mute Me ha dado una bola La energía, tío Me tiene muerto Pero vamos Todo taco, eh Ni un solo juego Bueno, los Marios Y los Kirby's Pero Ni un solo juego Normal, eh A ver, también 3DS También os digo O sea, 3DS Pros Papis O sea, te voy a decir Es que es puro JRPG Puro JRPG Yo sé que más de uno Está salivando su pene, ¿vale? O sea, lo entiendo perfectamente Porque es waifu Es waifu material Y lo sabéis todos Y lo sabéis todos Es puro waifu material Pero muy guapa Muy buena colección, además, eh Muy buena colección Muy... O sea, fuera de coño Bastante por decirte a la mía Y imagino que la de muchos Muchos... Puede fuerte Del... ¡Off! La lata De... Mira, le encantan tanto las latas Esto lo he pensado hacer yo también, tío Porque es que, tío Hay algunas latas Que son tan bonitas Y quedan Tan bien Mirar qué guapa la lata De... Is8, tío Con Dana Apoyada Con todas las flores Y tal Está guapísima Porque esta es... Bueno, esta es genérico anime Con todos... Con todos y alrededor Pero mira esta De Is8, tío ¡Dios! Y no la tengo, tío No tengo la coleccionista De Is8, tío Nunca quise comprarla, tío ¡Qué guapa, tío! ¡Qué guapa! ¡Qué preciosidad de lata, tío! ¡Hostia puta, tío! Esta chica sí que sabe De buenos juegos Tal cual, eh Tal cual Es que, claro Su gusto y el mío Es muy parecido, tío O le hemos amuerto Pero no importa, tío En nuestro amor Todo es posible Y aparte me sacó un pelo Lo que no sabe Es que soy un depredador Me he acordado de eso Me he acordado de eso Y no sé por qué, tío Es que Me he acordado de eso Y no sé por qué, tío Aquí un poquito de... Un poquito de... De One Piece Bueno, pues yo lo sé O sea... No lo sé Bueno A mí que artísticamente One Piece No me gusta, tío O sea, no... O sea, te voy a decir Oda no dibuja mal Pero para mí Tampoco dibuja bien O sea, es un poco... Es un poco... Fitty, fiti ahí Sin más Eh... Sí, vale Que sí Que sí Que me parece bien Oh shit Que también le gusta La de los violadores De las pociones, tú Oh shit, tío Oh shit, tío Oh shit, tío Madre mía, tío Madre mía Madre mía Es que está al borde De hacerle cum harde ese, tío O sea, eh... Corrida en bote, ¿sabes? O sea... Pero madre mía, chaval Madre mía O sea, Dios mío de mi vida Yo lo siento, ¿vale? Pero es que me parece Uber violadora la... La figura, eh Y mira que hemos visto Cosas violadoras, eh Pero es que joder Su puta madre ¡Hombre Draki! Muchísimas gracias, tío Esos 14 meses 14 meses Mira, muchas gracias, tío No sé por qué te sorprendes Ya Pero es que de vez en cuando Que veo alguna de estas figuras Y digo Vaya bajada, tú O sea, vaya bajada Dios mío de mi vida Es que... Mira los pantaloncitos Es que, tío Es que es... ¡Oh! 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 ¡No puede ser, chaval! Esto que veis aquí De transistor Transistor es una de las ediciones coleccionistas Más difíciles de encontrar De Ogobo Around the World ¡Hostias! ¡Ah! Es la de Switch O sea, es más fácil de encontrar La difícil de encontrar Tengo entendido Es la de Play 4, eh Y este es el cancerbero de Hades Sí, tío En... En... En plasí, tío Está bazo de guapo, tío Muy guapo transistor, eh O sea, recomiendo muchísimo transistor Me parece Fuera de coña también Uno de los mejores juegos De... De la gem pasada, eh Muy guapo, tío ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Ojalá esta chica tuviera pene, tío En fin Las ediciones coleccionistas de Ace Mira, aquí está la Ace 9 La de Celceta La del 8 Con... Los sujetalibros y tal Aquí tiene latas y mapas, tío Ahí tiene latas y mapas Muy guapas estas ediciones coleccionistas, tío Muy guapas estas ediciones coleccionistas O sea, ahora os empiezo a preguntar ¿Por qué digo que me gustan las pollas? Y ahí tenéis lo de Ace 1 Y ahí tenéis a Adol Muy guapo, tío ¡Oh, las latas! ¡Las latas! De The Legend of Heroes ¡Ay, las latas! ¡Qué guapas están estas putas latas! Por favor, tío Y es que las tienes en persona Las tienes en persona Y brillan Y brillan como si no hubiera un mañana Además, exclusivas de las ediciones de Marvelous De las ediciones de Marvelous Que son preciosas con su cajita de cartón y con todo ¡Qué preciosidad! La lata de Trees of Call Steel 3 está bollada Y la del 4 Con relieve y todo Es que es una pasada, tío O sea, es que es una pasada Que yo lo he dicho Porque ahora mismo estoy en otra etapa de mi vida Pero si no me hubiera puesto a coleccionar latas Pero os lo digo en serio Como si no hubiera un mañana O sea, es que de verdad O sea, me parecen preciosas Super coleccionables No tengo que discutir con nadie Porque muy poca gente colecciona latas Es que me parece ideal para mí O sea, ideal para mí ¡Qué guapo, tío! Bueno, muchísimo, tío Evidentemente tenía que tener una Playstation Vita Porque, ops Aquí tiene los Persona Nonanari O sea, todo Full Otaku O sea, Full Otaku Para sorpresa de nadie Full Otaku La Playstation Vita blanca Probablemente el mejor color junto con el naranja Tubiones Hay un azul clarito japonés Exclusiva Muy guapa también La Rojo Fuego La Rojo Ferrari Están de Vita Son preciosas, tú Preciosas A mí la Vita blanca me gusta mucho, eh Me gusta mucho, mucho Está muy guapa, tío PSP Clásico de emulación Kingdom Hearts Y un juego ahí Otaku No sé cuál es Y aquí pues las portátiles Aquí ya es cuando El coleccionismo de completo Se viene abajo Pero claro, es normal Ella colecciona moderno O por lo que parece Tiene más interés en moderno Que aquí tiene un poquito de Playstation 2 Con buenos juegos, eh El Psychonauts Final Fantasy XII Los Kingdom Hearts Su padre la abandonó en la gasolinera Destroy All Humans Devil May Cry 3 Qué guapo el lomo De Devil May Cry 3, ¿no? Hostia, es que Los lomos, tío De Playstation Mira, son selects Pero aún así El lomo está de putísima madre Qué guapo, eh Muy guapo, eh El del Katamari También está muy guapo, tío Está muy guapo El del Katamari Ahí tiene pelis anime O sea, te voy a decir Muy guapo, tío Mucho mejor los lomos Estados Unidos Es que los PAL Pero tal cual A mí me gusta La uniformidad del PAL O sea, cuando ves una estantería entera Llena de Playstation 2 PAL A mí me pone muy cachondo O están muy guapos Así, todos iguales Preciosos Es como los de Playstation 1, ¿sabes? Están todos negros Ahí, fuas Y quedan preciosos Pero claro Te asomas Asomas así Un poquito Un poquito Un poquito la patita Y ves estos lomos O sea, ves estos lomos Y flipas Porque tienen Están llenos de detalles, tío Y molan un huevo, tío Mira, detrás tiene La colección de manuales Ahí sueltos Mira, mira, mira Y aquí tiene un poquito De De movidas así Otakas Pero tiene el Is 8 otra vez Ah, porque ella compró La versión de Playstation 5 No la de Play 4 Ella compró la versión de Playstation 5 Y la tiene aquí O la tiene repetido Que bueno, yo qué sé Eh, taraduras más grandes Hemos visto Micro colección Ahí de De Play 4 Con los Subatero Mono Tal Los Trees of Call Steel Que los tiene las ediciones Ahí de Marvelous Por eso tiene las latas Evidentemente Y aquí tiene la lata De la expansión De Final Fantasy 7 Qué guapa, tío Muy guapa, tío Muy, muy guapa Ahora, ¿qué tiene por aquí abajo? Ahí tiene desplegada La edición de Catherine Full Body De Playstation 4 También está muy guapa la lata Mirad qué guapa, tío Mira, eh Mirad, eh Qué guapo, eh Con la Con el peluchito y todo O sea, muy guapo La versión de la lata De Persona 5 Royal Que también es preciosa Esto es de 100 megabit en 6.5 No sé si te lo A lo mejor lo daban con la reserva A ver, me lo puede decir Pues esto es de 100 megabit en 6.5 Por las flores Tiene que ser de 100 megabit en 6.5 O sea Esto tiene que ser de 100 megabit en 6.5 Megabit en 6.5 Pero no, no, no sé No sé si lo regalaba A lo mejor con la reserva O lo que sea Aquí tiene IA de Insomnium Files Que dicen que son muy buenos juegos Yo lo tengo todavía pendiente de jugar Y esta edición coleccionista De Playstation 4 Es muy rara Muy difícil de conseguir Y muy cotizada también Aquí en Europa, eh Es el monedero de su hermana ¿What? ¿What? Ahí no te he seguido ¿De qué hermana? Mirad las latas, tío ¡Oh! Lo de Persona 5 Strikers Es que guapa está esta lata El láctimo que el juego es una basura Pero Qué guapa está la lata De Persona 5 Strikers, tío Aquí Buena colección Obviamente de Switch Todos los talados otakos Evidentemente Tienen que coleccionar Muy fuerte Switch Porque está en la Está en la religión De los otakos O sea, tengo que decir Muy buena colección Al menos el número ¡Oh! Me encanta como tiene las latas, tío O sea, de verdad O sea, me carriteo a esta mujer, eh O sea, me la carriteo a la cama Que flipas, tú Impresionante, tío Qué bien lo tiene ordenado la piba, eh Lo tiene muy bien ordenado la piba Me mola mucho como lo tiene Como el Hunter, la de Persona Míralo, tío 100 MB Tensei 5 Esto es del... Del run, no sé qué, ¿no? Del run Factory Y evidentemente Bestolata Del Octopath, tío Del Octopath Qué guapo ¡Buf! 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 Vale, la de Fire Emblem La de Fire Emblem Freehouse La verdad que bastante flojeta, eh Bastante flojeta Pero mirad la de PepsiCoon Y Oralbechan, tío O sea, qué guapas, tío Qué guapa está esta puta latísima, tío Madre mía Nunca vi hierro que me pusiera tan cachondo, tío Increíble Lo que no siento por una mujer Lo siento por un trozo de acero caliente En mi verga Dios mío de mi vida Qué bonita, tío La de Xenoblade Chronicles 2 También está muy guapa La de 3 Un pelín por debajo Pero también está guapens También está guapens Y esta vez el Run Factory 5 Si a mí a Otaku no me gana nadie Es que no me gana nadie Bueno, aquí la colección clásica de Switch Tal Tiene un peluchote ahí De puta madre Y ya está Sí, ¿no? Ya está Waifu De 0 a 10 es waifu, tío O sea, de 0 a 10 es omega waifu O sea, omega waifu O sea, da igual O sea, al altar O sea, al altar Pero tal cual, además Tiene un poco ojos de loca Pero al altar O sea, pero al altar Pero del Tiri, tío Del Tiri, tío Muy guapo, tío Muy buena colección Me ha gustado porque es muy limpia Además Muy pocas franquicias Todas muy otakas Pero todo muy limpio Aparte muy dedicado, tío Porque no es por pasta Si te das cuenta No es por dinero, tío No es por un tema de Monetario y nada Por el estilo Tiene direcciones coleccionistas Tiene figuras Tiene tal O sea Hay pasta Y hay dedicación detrás, tío Es simplemente porque Esto es lo que le mola Es lo que le mola coleccionar O sea, es lo que le mola coleccionar Y tío De verdad Pues a esta gente Solo puedes hacer una cosa Que es aplaudir, tío Y decir Puta colección, tío De putísima madre Me hubiera gustado para España Pero Tío 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 Tío